Encuentra el punto de equilibrio, me están pidiendo calcular este punto de acá, este punto de acá, el punto de equilibrio, y la ecuación de la oferta, ¿no? ¿Tienes el pdf que te envió tu booty check? No. ¿Tienes el pdf? 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 El punto de equilibrio lo voy a colocar aquí como q de equilibrio y p de equilibrio. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Tienes el pdf? 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 perdón, perdón mejor reemplazo acá el P de equilibrio será menos un equilibrio que es raíz de 90 más 32 ¿para cuánto es raíz de 90? propiamente raíz de 90 será 90 sacamos raíz me quedan 9,48 9,49 y aquí entonces será 22,5 ahí está esa es la respuesta entonces el punto de equilibrio se dará cuando el precio es de 22 soles con 50 y la cantidad que se vende será de 9,5 unidades ahí está eso es lo que me pedía en el ítem A encuentre el punto de equilibrio ahora te dicen la ecuación de la oferta también la ecuación de la oferta entonces esto de aquí ya lo conocemos ya porque ya tenemos el P de equilibrio el P de equilibrio es 9,5 9,5 y el P de equilibrio es 22,5 entonces lo que puedo decir es que este punto pertenece a la recta o sea 9,5 pertenece a la recta a la curva de oferta debe cumplir su ecuación su ecuación es P igual a 9 A por Q más 2 A por Q más 2 pero el P acá está el P es 22,5 es igual a A por el Q que vale 9,5 lo estoy reemplazando mira en vez de P estoy colocando 22,5 en vez del P estoy colocando el Q de equilibrio que es 9,5 más 2 este paso a restar será 20,5 es igual a 9,5 por A este 9,5 mando a dividir el A vale 20,5 entre 9,5 dividiéndolo 20,5 entre 9,5 le da 2,16 entonces ya teniendo el valor de A porque ese valor era importante para saber para definir la ecuación de la oferta la ecuación de la oferta entonces ya está definida así la ecuación de la oferta es P igual a A pero el A vale 2,16 2,16 por el Q más 2 esa es la ecuación es la que me estaban pidiendo me estaban pidiendo esa de ahí ¿ya? este es para el ítem B para el ítem B ese está acá punto de equilibrio y ahí está así se calculó el punto de equilibrio y la curva de la oferta ¿me entendiste Liz? sí cooperativo ¿no? sí vamos a ver otra ya la 2 creo que es muy parecido los problemas así que vamos a cada problema vamos a mejorar vamos a entenderlo mejor a ver te dice una determinada empresa enviarte 60.000 soles en comprar computadoras de 2.000 soles cada una e impresoras de 600 soles cada una determine el número de computadoras compradas en términos del número de impresoras compradas además interprete la pendiente de dicha ecuación de recta hay que primero organizar la información te dice una determinada empresa invierte 60.000 soles este es el capital invertido el capital solamente es de 60.000 ya no hay más solo de 60.000 se van a comprar computadoras e impresoras está bien ahora dedo cada uno tiene un precio las computadoras cuestan 2.000 soles y las impresoras 600 soles entonces no sabemos cuántas computadoras e impresoras se compró determina el número de computadoras compradas en términos de impresoras compradas vamos a poner que la cantidad de computadoras es x esta es cantidad y esta es un y y impresoras x computadoras si nosotros calculamos cuál es el gasto en computadoras tendré 2.000 x porque cada computador es 2.000 por x computadoras en las impresoras será 600 esta sumado en los gastos me da el capital que yo había invertido que es 60.000 ya tengo una ecuación voy a simplificar mira voy a simplificar dos ceros y dos ceros y dos ceros significa que este es 20x más 6y es igual a vamos a sacarle mitad mitad 10 mitad 3 mitad 300 entonces la ecuación será 10x más 3y es igual a 300 ¿está bien? ahora como me está diciendo mira hay que interpretar lo que nos dicen determina el número de computadoras en términos de impresora el x lo quiere en función de y el x es el número de computadoras en términos de x ¿está bien? eso es lo que quiere entonces y yo sé que 10x más 3y es 300 entonces esto lo mandaré a restar para que 10x es 300 menos 3y este 10 lo mandaré a dividir será 300 menos 3y sobre 10 ahí está muy bien ya está esta es la cantidad de computadoras en función de la cantidad de impresoras si el 10 lo divido 300 entre 10 será 30 menos 3 décimos de y ahí está ¿ves? esta es la función que representa la cantidad de computadoras que depende de la cantidad de impresoras ahora la pregunta es interpreta la pendiente de dicha ecuación la ecuación esta es una ecuación es una ecuación lineal una recta ¿bien? propiamente se representaría así menos 3 a ver sería aquí x igual a menos 3 décimos por y más 3 esta es la ecuación lineal donde el que multiplica a la variable se le llama pendiente esta es la pendiente ¿qué significa esa pendiente? significa que por cada 10 computadoras no por cada 10 impresoras más que yo compre disminuirán 3 computadoras eso es lo que significa ¿ves? a entenderlo bien esto aquí es impresoras y este es computadoras entonces aquí por cada 10 impresoras más que compre y aquí como sale negativo entonces dejaré de comprar dejaré de comprar 3 computadoras ¿está bien? ¿me entiendes? sí y tiene sentido porque mira si las impresoras son 600 y tú compras 10 impresoras sería 6.000 pero con esos 6.000 podrías haber comprado 3 computadoras porque cada computadora te vale 2.000 entonces tiene sentido ¿ves? por cada 10 impresoras que compre estaré dejando de comprar 3 computadoras esa es la interpretación ¿bien? esa es la respuesta ¿me entendiste Elise? sí muy bien vamos a ver la 3 a ver ya mira me dicen un productor oferta 5 unidades de un bien cuando el precio unitario llega a ser 30 soles y ofertará 10 unidades cuando el precio alcance en 30 soles al mismo tiempo un comprador puede gastar 100 soles en 2 unidades y por cada 10 soles de aumento en el precio unitario dejará de comprar 2 unidades asumiendo que la oferta y la demanda son relaciones lineales describa las ecuaciones generales de dos rectas y explique el significado de las pendientes además determina el punto equilibrio ya este problema es bien completo vamos a ir por partes ya un productor oferta ahí te das cuenta que está hablando de la recta de la oferta oferta ecuación que es cantidad y p que es precio ¿está bien? entonces dice 5 unidades está hablando de q cuando q vale 5 5 unidades el precio unitario llega a ser 30 ah el p vale 30 ahí está y si oferta 10 o sea si la cantidad vale 10 entonces el precio alcanza los 40 basta que tengas dos datos ya para que tú puedas encontrar tu recta de oferta ¿por qué profe? porque la recta de oferta está definida así como p igual a m por q más b donde tenemos que descubrir cuánto vale n y cuánto vale b ¿está bien? y lo vamos a encontrar gracias a estos datos que nos han dado primer dato este de aquí cuando q vale 5 p vale 30 cuando q vale 5 p vale 30 entonces reemplazaré será 30 es igual a 5m 5 por m más b ahora el siguiente dato es cuando q vale 10 cuando q vale 10 p vale 40 entonces la otra ecuación será 40 es igual a 10m más b entonces ya teniendo esas dos ecuaciones lo que voy a hacer es restar restar de abajo hacia arriba ¿está bien? 40 menos 30 es 10 10m menos 5m es 5m y b menos b se anula me queda entonces que 5m vale 10 este 5 pasa a dividir significa entonces que m vale 2 ahí está y si m vale 2 ¿cuánto vale b? lo reemplazaré ¿cuánto vale b? a ver 5 por 2 10 10 es 30 entre 10 ¿no? 30 es igual a 5 por m que vale 2 más b ¿no? es menos ya claro 30 menos 10 20 claro p vale 20 entonces ya encontramos el valor de m y el valor de b entonces con eso ya tienes tu recta de oferta ¿no? volvamos acá entonces la recta de oferta será p igual a m pero tu m vale 2 2 veces q más 20 ahí está esa es la ecuación que te pedí la ecuación de oferta ¿ya? ¿y qué interpretación tiene la pendiente? ojo hay que representarlo este 2 es 2 entre 1 ¿ya? el 2 lo puedo poner como 2 entre 1 el 1 abajo acuérdate es las mismas unidades que el q o sea cantidad unidad y el 2 es las unidades del p o sea precio ¿qué significa profe? significa que si si aumenta en un en se aumenta en una 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 unidad el producto el precio aumenta en dos unidades ¿está bien? eso es lo que significa si aumenta uno en uno la cantidad de de producto ofertado entonces el precio aumenta en dos ¿no? el doble ¿está bien? el doble ¿ya? ¿me entiendes? sí ajá ese es el detalle esa es la interpretación la ley de la oferta ¿ya? ahora te dice ¿no? te dice a ver un 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 ¿no? al mismo tiempo un comprador dice ahora ya está hablando del comprador o sea de la demanda ahorita das cuenta de la demanda entonces voy a colocarlo esto voy a copiar la misma pregunta acá abajo ¿ya? entonces dice al mismo tiempo un comprador puede gastar 100 soles acá está en dos unidades me dice 100 soles en dos unidades ¿no? entonces lo que vamos a analizar aquí es demanda 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 entonces será el de ahora me dice que 100 soles lo gasta en dos unidades significa que 50 soles lo gasta en una unidad ¿está bien? entonces lo que te está diciendo ahí es que aquí está P y aquí está Q que 50 soles es cuando tú quieres una unidad ¿está bien? una unidad de cincuenta una unidad de cincuenta listo ahora que por cada 10 soles de aumento en el precio unitario acuérdate que la ley de la demanda va a estar definida así como P igual a M Q más B otra vez ¿no? y me está diciendo por cada 10 soles aumento en el precio unitario dejará de comprar dos unidades ¿eso cómo se interpreta ¿no? mira menos 10 soles en el aumento del precio acá está diciendo la variación de precio con respecto a la variación de unidad entonces será aumenta en 10 soles aumento positivo más 10 y dejará de comprar dos unidades o sea disminución de 2 significa que esto es 10 entre 2 es 5 y sale con menos 5 menos 5 es esto ¿ya? menos 5 ¿ok? y ahora esto de aquí esto vamos a multiplicar entonces será la variación de P es igual a menos 5 variación de Q ¿ya? variación de Q entonces significa que este de aquí el que multiplica Q mira acá el que multiplica Q explícate la semejanza este vale menos 5 ¿ya? menos 5 y ya está entonces ya tengo ya que la ecuación será P igual a menos 5 Q más B ahora pero tengo un dato más cuando Q vale 1 el P vale 50 entonces cuando Q vale 1 el P vale 5 reemplazo será 50 es igual a menos 5 más B este pasa a sumar B tendrá que ser 55 con ese valor de B ya puedo tener la ecuación de la demanda ¿no? entonces la ecuación de la demanda será P igual a menos 5 Q más 55 ¿te ves? ahí está esa será la ecuación de la demanda ¿entiendes hasta acá? sí bueno teniendo ya las dos ecuaciones lo vamos a copiar acá está la oferta y acá está la demanda ¿dónde? sí entonces ahora hay que dibujarlo en recta de los rectas sí aquí colocaré la recta de el eje X el eje X es el eje de las Q y el eje es el eje de las P y primero la oferta P es igual a 2Q más 20 ¿no? si si vale 0 y Q vale 0 entonces P vale 20 si Q vale 0 y P vale 20 ahí está entonces la curva estará pasando por este punto ahora también me daban otro dato ¿no? por ejemplo que si Q vale 5 P vale 30 yo también lo puedo utilizar Q vale 5 P vale 30 entonces cuando este 5 acá este será 30 acá entonces será aquí ¿no? aquí justo acá entonces la curva de la oferta tiene que pasar por esos dos puntos entonces tendré que dibujar así ¿está bien? ahí está ¿está bien? ¿me entiendes? sí esa es la curva de la oferta ahora de la demanda igualito ¿no? de la demanda lo vamos a dejar con eso sabemos que P es igual a menos 5Q más 55 cuando Q vale 0 entonces P vale 50 entonces aquí estará 55 vamos a colocar el 55 será por acá 55 55 será por acá y entonces pasa por este punto ahora cuando Q vale 5 vamos a analizar cuánto pasa ya cuando Q vale 5 será menos 25 55 menos 25 me da 30 ¿no? P valdrá 30 ¿no? entonces aquí será justo acá ¿no? ¡ah! mira qué coincidencia cuando P vale 5 ya entonces aquí ahí está ¿no? listo ok entonces esa es la curva de demanda ya está ahora si queremos encontrar el punto de equilibrio bueno de hecho acá ya se ve cuál es el punto de equilibrio pero hay que calcularlo ¿ya? porque no necesariamente tienes que aprender a calcular el punto para calcular el punto de equilibrio lo que tenemos que hacer es igualar igualar la curva de oferta con la curva de demanda ¿ya? entonces la curva de oferta me dice que P es igual a 2Q más 20 y la curva de demanda me dice que P es igual a menos 5Q más 55 entonces significa entonces que estos son iguales ¿no? que 2Q más 20 será igual a menos 5Q más 55 este menos 5Q pasa a sumar será 7Q este 20 pasa a restar será 35 el 7 pasa a dividir o sea Q vale 5 este ya es el Q de equilibrio y ahora para calcular el P de equilibrio solamente reemplazo ¿no? el P de equilibrio será igual a 2 veces el Q de equilibrio más 20 por esta ecuación de acá por la ecuación que está justo acá entonces pero el Q de equilibrio es 5 ya sabemos eso entonces 2 por 5 es 10 más 20 es 30 entonces el P de equilibrio será 30 el punto de equilibrio punto de equilibrio será el 5 coma 30 ¿no? significa que con 5 unidades el precio es de 30 ¿entendiste? sí un problema bastante interesante bastante interesante y a ver vamos a ver la 4 nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué es lo que se llama? Que la ecuación de la demanda es esta acá Y la ecuación de la oferta es esta Determine el excedente del consumidor Si se conoce que la cantidad de equilibrio es 4 kilogramos El producto de las pendientes de la oferta y la demanda es menos 3 cuartos Y el precio de equilibrio debe ser mayor a 6 unidades monetarias ¿Está bien? Sí A ver Te está dando la ecuación de la oferta Que es D igual a M0 Q MO de oferta Más 2 Y también de la demanda Que es MD Ahora, algo bien interesante es esto El producto de las pendientes de la oferta y demanda es menos 3 cuartos ¿Quiénes son las pendientes? Este y este Esas son las pendientes ¿Ya? ¿Ok? Estas son las pendientes Entonces, el otro dato es que el MO por el MD debe dar menos 3 cuartos Este es un detalle Ahora Si se conoce la cantidad de equilibrio es 4 O sea, el Q de equilibrio es 4 Entonces, profe, el P de equilibrio ¿Cómo lo calculo? Reemplazamos en cualquiera ¿No? Reemplazamos en cualquiera Por ejemplo, aquí sería 4 MO más 2 ¿Ok? ¿Si me entiendes? Si Ya Ahora ¿Qué más podemos hacer? Pero esto dice que es Mayor a 6 O sea, que esto es mayor que 6 Este pasa al otro lado Entonces, 4 veces M es 0 Es mayor que 4 Este pasa a dividir O sea, que el MO es mayor que 1 ¿No? El MO es mayor que 1 O sea, que es positivo ¿No? Positivo Como este es positivo Y toda la multiplicación me sale negativo Entonces, el MD sale negativo ¿No? A ver ¿Qué más? Para encontrar el punto de equilibrio No te olvides Para encontrar el punto de equilibrio Igualamos las curvas de oferta Las curvas de oferta Con las de demanda Significa que el MO por Q Más 2 Debe ser igual al MD Por Q Más 10 ¿Ven? Esos deben ser Iguales ¿Ya? Pero el Q de equilibrio Es Este, 4 Así que será 4 MO Más 2 Es igual a 4 MD Más Más ¿No? Este pasa a restar Entonces 4 MO Es igual a 4 MD Más 8 Más 8 Y simplificamos Sacamos cuarta ¿No? Cuarta 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 Y quedará que MO Es MD Más 2 ¿Está bien? ¿Sí? Sí Pero Acuérdate que la multiplicación Es menos 3 cuartos MO Por MD Es menos 3 cuartos Reemplacemos En vez de MO Colocaré MD Más 2 Por MD Y eso es Menos 3 cuartos ¿No? Esto Esto aquí operando Será MD por MD Es MD al cuadrado Más 2 Vezes MD Eso es Menos 3 cuartos Este 4 pasa a multiplicarse Será 4 MD al cuadrado Más 8 MD Es igual a Menos 3 Este mando al otro lado Entonces será 4 MD al cuadrado Más 8 MD Más 3 Es igual a 0 Ahí está Y hay que operar ¿No? Esto de aquí Es Este Una ecuación cuadrática 4 MD al cuadrado Más 8 MD Más 3 Es 0 La ecuación cuadrática Me dice que Tengo que calcular La discriminante Que es D cuadrado Menos 4 veces AC Donde este Este es tu A Este es tu B Y este es tu C ¿No? Entonces reemplazando D cuadrado Será 8 al cuadrado Menos 4 veces A Pero tu A vale 4 Y tu C vale 3 Será 64 Menos 4 por 4 16 Por 3 48 24 menos 48 Eso me da 26 ¿No? ¿Está bien? Entonces Esto se puede hacer por aspa simple Si mentira Me voy a complicar Si no Por aspa simple Será 2 MD Por 2 MD Y aquí será 3 por 1 Y aquí más y más ¿Ves? 6 más 2 8 Ajá Esta es mi opción Entonces Igualamos a 0 A cada factor No te olvides Entonces acá Igualamos a 0 Igualamos a 0 2 veces MD Es igual a Menos 3 Significa que MD es Menos 3 medios O 2 veces MD Es igual a Menos 1 Entonces MD Es menos 1 ¿Cierto? Si MD es Menos 3 medios Acuérdate Tengo que sumarle 2 Para tener el MO El MO es 2 menos 3 medios ¿No? 4 menos 3 1 1 medio Ahí está MO saldría 1 medio Y aquí El MO será Menos 1 medio Más 2 ¿No? Esa es esta 2 menos 1 medio Será 3 medios Ahí está ¿Con cuál me quedo? ¿Con qué opción me quedo? ¿Me quedaría acaso Con MD Menos 3 medios ¿No? Y el MO en medio Ahí está Será la opción de naranja Que es MD Menos 1 Y MO 3 medios ¿Cuál me conviene? O sea ¿Cuál elijo? ¿Qué más? Me conviene ¿Qué más me conviene? Está durmiendo creo No me va a renegar No es que no escucho Porque mi familia dice Que pone musical Pero estoy ahí En el control ¿Pero cuál es los dos? Me conviene 1, 2 MO es mayor que 1 Fíjate Me conviene el 3 El verde o el naranja El naranja El naranja Claro Porque el MO es 3 medios Acá me sale 1 medio Es menor que 1 No cumple Esta no puede ser Esta sí Entonces Ahí ya tengo ya Los valores de MD Y MO El MD Entonces vale Menos 1 medio Y el MO Vale 3 medios Con eso Ya tengo las curvas De oferta y demanda ¿No? Porque aquí Este me dará La curva de demanda Que es P Igual a MD Que es menos 1 medio Por Q Más 10 Y aquí me dará La curva de oferta Que es P Igual a 3 medios Por Q Más 2 Acá está Ya tengo las curvas Ahora ¿Qué te pido? Dice Un estudio de mercado Se han determinado La ecuación De tal, tal, tal Determina el excedente Del consumidor Se conoce la cantidad De equilibrio Y aquí Te piden el excedente Del consumidor ¿Ya? Excedente De Consumidor Para eso Necesito Calcular el P De equilibrio Y el Q De equilibrio ¿No? Acuérdate que El Q De equilibrio Ya me lo daban Creo ¿No? Era 4 Ahí está 4 El P De equilibrio Entonces Lo reemplazaré Acá ¿Está bien? Será Menos 1 medio De Q De equilibrio Que vale 4 Más 1 Menos 4 Por 1 medio Es menos 2 Más 10 Será 8 Ya tengo el P De equilibrio Ahora dibujamos Nuestra recta Ahí está Y La curva De oferta Es esta Que empieza En 2 Mira Siempre el término Independiente Es el corte ¿Ya? Aquí En 2 Y la recta Tendrá que ser Positiva Siempre Será así Positiva Y la recta De demanda Es al revés ¿No? Es decreciente Y empieza en 10 O sea Para por acá Empieza en 10 Ahí El punto de equilibrio Es justo En donde se intersecta ¿No? Este es Este es Q Acuérdate Y este es P En Q Vale 4 Y en P Vale 8 8 Entonces ¿Cuál es El excedente Del consumidor? Es lo que me están pidiendo ¿No? Excedente Del consumidor Ya El excedente Del consumidor Es esto Mira Esto de aquí Es el excedente Del consumidor Este es el excedente Del consumidor Entonces Es calcular el área ¿No? Pero de 8 a 10 Hay una distancia De 2 Y aquí Hay una distancia De 4 Entonces El área Bajo la curva El excedente Del consumidor Será el área Del triángulo Demorado ¿No? Que es base Por altura Entre la distancia 4 4 es el excedente Del consumidor ¿Me entendiste? Sí Ya Este problema Está interesante ¿Por qué Realmente son Rectas O Este Fórmula Este examen Van a morir Muchos ¿No? Se muerda ¿Te realmente Me duele la cabeza? Es solo pensarlo Hasta que me duele la cabeza Sí Es un montón De Bueno Casi lo mismo Estamos repitiendo Varias veces ¿No? Solo que En diferentes Contextos Vamos a ver El siguiente A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Profe Esta clase Puede ser Hasta la 8 Claro Este Vamos a Vamos a ver Hasta donde Llegamos ¿Ya? Ya Porque Quiero subir Bueno Están haciendo fiesta En tu casa Sí Cumpleaños De mi hermano Cumpleaños De tu hermana De mi hermano Ay No Otra vez Lo que te gusta Oferta y demanda A ver Dice En un mercado Donde se cumple La ley de la oferta Y la demanda Se sabe Que los productores Están dispuestos A ofrecer 6 unidades A un precio unitario De 10 soles Ajá Los productores ¿A quién se refiere? ¿La oferta O la demanda? Los productores Oferta Claro Oferta O sea Una O Entonces aquí Voy a poner Q Y voy a poner P Entonces Dice 6 unidades A un precio Unitario De 10 Ahí estamos Ahí lo coloco Ahí lo coloco Ahora ¿Qué más? Sigamos leyendo Al mismo tiempo Los consumidores Está hablando ya De la demanda Dejarán de comprar Una unidad Por cada sol Aumentado En el precio unitario Entonces aquí Mira, mira, mira Dejarán de comprar Una unidad O sea La variación De la cantidad Me están dando O sea Menos uno Dejarán de comprar Una unidad Por cada sol De aumento De precio La variación De precio Es más uno Porque dice Por cada sol Aumentado Ahí está ¿Cierto? Muy bien Pero Esto de acá Menos uno Entre más uno Será Menos uno ¿Ya? Y este mando A multiplicar Entonces la variación De Q Será menos Variación De Q Lo que en otras Palabras Quiere decir es Esto lo mando A sumar Y esto lo mando A restar Será Así ¿No? Para ponerlo bien Un ordenador La variación De P Es menos Variación De Q ¿Ya? Ahí está Entonces Eso me dice Que la pendiente O sea Que P Es menos Q Más algún Número ¿No? Acá ves Un copibolito Menos Q Aquí Pero Más un numerito ¿Ya? ¿Ok? Ok Ya Ahora Esto aquí Es mi curva De demanda Pero La curva De demanda Fíjate Acá está Mira Hay un dato Cuando Q Vale 8 El precio Es 0 ¿Ves? Porque ya no hay precio P vale 0 Entonces Reemplazamiento P vale 0 Q vale 8 Entonces Será 0 igual a Menos 8 Más B Este pasa al otro lado O sea que B vale 8 Entonces ya tengo Con esto La curva De demanda Que es P Igual a Menos Q Más 8 La curva De demanda Ya La curva De demanda ¿Se entiende? Sí La curva De oferta También Mira La curva De oferta Es P Es igual a MQ Más B Pero el B Ya lo tengo Porque es el punto De corte O sea 4 Este vale 4 Entonces será P Igual a MQ Más 4 Ahora Cuando Q Vale 6 Cuando Q Vale 6 El P Vale 10 Eso hay que reemplazar Será 10 Igual a 6 M Más 4 Se pasa a restar Será 6 Igual a 6 M Pasa a dividir M vale 1 M vale 1 Entonces Ya la curva De oferta Será P Igual a Q Más 4 Ahí ya también Tengo la curva De oferta ¿Ves? Reemplazando Nada más ¿Me entiendes? Sí Listo Ya tienes las dos Ahora ¿Qué te piden? Pues pide La gráfica La siguiente Que representa La gráfica Ya En un mercado Se sabe que La fruta De esta En cuenta De un precio Y al mismo tiempo Lo que te dejan Comprar Por cada Y además La siguiente Que representa La gráfica Ya No te dicen Que te piden Ah ya Acá justo Te piden El problema Continuaba ¿Sabes? Eso es lo que te están pidiendo Ya A Si p representa El precio unitario Y Q La cantidad de demanda Determina Le puede ser una oferta Y la demanda Eso ya lo tenemos Ahí está La B La B Calcule la cantidad de equilibrio Y precio de equilibrio La B Hay que hacer Para la cantidad de equilibrio Hay que igualar Oferta con demanda ¿Cierto? Oferta vale Q más 4 Con el precio Y demanda Vale menos Q Más 8 Ahí está Entonces Esto es Q de equilibrio Ya Este mando a sumar Será dos veces Q de equilibrio Este pasa a restar Será cuatro Pasa a dividir Entonces el Q de equilibrio Vale dos Y si el Q de equilibrio Vale dos ¿Cuánto vale el P? Reemplazamos en cualquiera De las ecuaciones P es igual a menos Q más 8 Pero como estamos hablando Del equilibrio Será menos Q de equilibrio Vale dos Más ocho Será seis O sea el P de equilibrio Es seis Ahí está Entonces ya el punto de equilibrio Punto de equilibrio Será Dos coma seis ¿No? U y P ¿Está bien? Sí Calcule el excedente de consumir Ya calcula el excedente Ahora sí Por favor tú inténtalo Ya sabes que el Q de equilibrio Es dos acá Sí Y seis acá ¿Ya? Exceso Exceso del consumidor Excedente del consumidor ¿Cuál es? Es esta partecita ¿Sí o no? Sí Ya Primero Concéntrate en calcular Este punto verde Ya Con la curva de demanda A ver ¿Cuál será? Me dices ¿Qué? ¿Cuál es el punto verde? ¿Cuánto vale el punto verde? Ocho Muy bien Ocho Perfecto Porque es el término independiente De la demanda ¿Sí o no? Sí Ya ¿Cuánto vale el área entonces Del triángulo rojo? Ese es el excedente del consumidor Era Era ¿Cómo era? ¿Cómo era? El área pues De un triángulo ¿Cómo se calcula? Base por altura entre dos Ya base por altura Ocho por seis Ocho por seis Yo sí, yo sí, yo sí Yo sí Cuarenta y ocho y entre dos Veinticuatro ¿Veinticuatro? Sí No ¿No? Si me dijiste Me dijiste Base por altura Entre dos Claro ¿Cuánto es la base? Dos Ya, la base es dos Muy bien Ah, ocho Ah, ya ¿Y la altura cuánto es? Ocho ¿Cómo que ocho? Ocho es todo No me vas a renegar No, seis es todo Esto acá No, no, no Cuatro La altura es de aquí, aquí nomás ¿El triángulito? Siete No sé ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Siete, siete, ocho, tres? No, no, no ¿De seis a ocho cuánto hay? De seis a uno O seis, siete, por favor No, de seis a ocho cuánto hay? Hay infinitos números Hay dos, pues Ocho menos seis Prueba, ya Entonces dos por dos Cuatro Entre dos Dos Ya, pues ese es el excedente de consumido ¿Lo entendiste? Sí, 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 sí Interesante Problema Vamos con la seis A ver En cierto mercado internacional no existe demanda para un nuevo modelo de smartphone Si el precio de este dispositivo es de 1700 dólares o más Por cada disminución de 100 dólares en el precio La demanda se incrementa en 200 Si se sabe que el fabricante no está dispuesto a considerar un precio unitario de 500 dólares o menos Y ofrecerá 1400 smartphones al precio de 850 dólares por unidad Que termine la ecuación de la oferta y la demanda de ese producto ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio? Y a eso inténtalo, ¿ya? No Quiero ver cómo te mueves ahí haciendo ese problema No O sea, con todo lo que hemos visto ya debes tener una idea de cómo empezar, ¿cierto? En hacer el problema Claro, en el examen te lo vas a topar, pues, obligado No Inténtalo No, no, tampoco mi laptop, mi iPad ni eso ¿No hay? No hay, hay Te juro, profe Ella, no importa, no importa Hazlo en una hoja con un lápiz y mandame foto, ¿ya? Sí Inténtalo Cinco minutos nada más Quiero ver qué es lo que haces No puedo, profe Me da mucha cabeza Pero más o menos Trato de plantear los datos Trato de poner Cuál es para la oferta Y cuál es para la demanda Cómo podrías hallar la ecuación De la oferta y la demanda A ver Estoy mal ¿Sí? ¿Está doliendo fuerte o horrible? No, mucho por lo que sí me duele Pero se puede Controler A ver Lo que me están diciendo Primero la oferta Si el precio de este dispositivo Es de 1700 dólares o más Ya Por cada disminución de 100 dólares En el precio La demanda se incrementa en 200 Claro, ahí está hablando de demanda Está hablando de pendiente De variación Ya Acá dice Además se sabe que Fabricante no está dispuesto a considerar un precio unitario De que ¿Por qué no está dispuesto? A ofrecer a 1400 Ya, profe, eso es 1400 Ya, profe, eso es 1400 Es más con el precio de 850 dólares Esa es oferta Sí Claro, entonces aquí le pones Q y pones P, ¿no? 1400 es Q Y el precio, ¿dónde está? Al precio de 850 Ya, ese es un dato ¿Qué más? Ya no hay más Sí, hay más Este es de la oferta De la demanda, mira Dice De la demanda Por cada disminución de 100 dólares O sea, la variación en el precio Es menos 100 Ajá Sí La demanda se incrementa O sea, la variación de Q Es Se incrementa O sea, positivo Más Más 200 200 Simplificas Y te sale menos U Este pasa a multiplicar Entonces la variación de P Será menos 1 medio de la variación de Q Entonces este te da la pendiente, ¿no? Será P igual a menos 1 medio por Q Más B Ahí está La ecuación de la demanda Falta ahí Allí era el valor de B ¿No? Bueno, ajá A ver que Ya Parece la cantidad de que digo ¿No? ¿No? No 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 ¿Qué más? La B. La Q es cero, ¿no? O no, aunque la Q no me dice, no. O no, la Q es cero, ¿no? O no, la Q es cero, ¿no? No existe demanda, dice, por un nuevo modelo, si el precio de este dispositivo es de $1,700 o más. O sea, el precio de equilibrio debe ser mayor a $1,700, ¿no? Sí. Por cada disminución de $100 en el precio, la demanda se incrementa. No, en $500, si el precio de este precio es de $1,700, ¿no? Y, ofrecerá. Y, ofrecerá. Aquí, esto aquí significa que, mira. Cuando tú tienes una recta así, la oferta será más o menos así. La oferta será más o menos. Va a empezar de $1,700 a... $1,400, ¿cuánto es cantidad? $1,400, $1,400, $850. Más o menos, esta será la oferta. Y la demanda será así, mira. La demanda será por acá, así, mira. Acá, así. Pero, la demanda es, este es $1,700. Porque cuando compran 0 va a ser $1,700 o más, ¿no? No sabemos si no compran nada. Entonces, este de aquí será $1,700 cuando este es 0. Así que B vale $1,700. Entonces, la ecuación de la demanda es P igual a menos 1 medio por Q más $1,700. $1,700 es este. Ahora, la oferta es esta de acá. Esto aquí. Será P igual a MQ más B, ¿no? ¿Dice el fabricante no está dispuesto a considerar un precio unitario de $500 o menos? Ya, ahora, aquí, este de aquí, la oferta es $500 como mínimo. Porque dice, no está dispuesto a considerar $500 o menos. Este vale $500. Y aparte, cuando Q vale $1,400, el P vale $850. Será $850 es $1,400 M más $500. Este pasa a restar, será $350 es $1,400 M. Pasa a dividir, M será $350 entre $1,400, ¿no? Simplificando, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale, dice? ¿Simplificando? Claro, $350 entre $1,400, simplificando. Se van los ceros. Se van los ceros. Un cero y un cero. Séptima, 5. Séptima, 20. Quinta, 1. Quinta, 4. Un cuarto. Entonces, la ley de la oferta será P igual a un cuarto por Q más 500. Esa es la ley de la oferta. La recta. Ya tienes ya la recta de la oferta. Y tienes la recta de la demanda. ¿Ves? Así se ha calculado. ¿Qué te piden? El precio y el equilibrio. Ya, ahora sí, mira, ya tienes las dos. Ya lo hice las dos ecuaciones. Oferta y demanda. Calcula el precio de equilibrio, ¿ya? Ahora sí. Calculalo. Me dices cuánto te sale. Y ya está. Gracias. 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 Sí. Gracias. Se calcula entre la oferta y la demanda. Claro. Usted me está pidiendo el punto de equilibrio, no? Sí. Ya sí está bien, pero que se calcula. Se calcula, ya. Profe, ya, se calcula entre la puerta. Ya, listo. Ya leí la respuesta. ¿Pero cómo, pues? ¿Dónde está la puerta? Se iguala, pues, esto. Mira, este de acá, un cuarto por Q más 500, tienes que igualarlo aquí, a menos un medio por Q más 1700. ¿Ya? Y ahora este pasa a sumar, será un cuarto por Q más un medio por Q. Este 500 pasa a restar, será 1700 menos 500. ¿Cuánto es un cuarto de Q más un medio de Q? Uy, perfecto. Espera. No me gustan las fracciones. Mira que eso es muy simple. Claro, pues, está simple. Ya, tres cuartos de Q. Tres cuartos de Q, claro. Y eso es 1200. ¿Cuánto vale Q? A ver. Ese es el Q de equilibrio. 1200 menos tres cuartos sería. No, 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 no menos. Este 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. Ya, ya. A dividir. 1200 entre 4. 300. 1200 por 4, porque el 4 pasa a multiplicar. 0, 0, 8, 4. 4, 1800. Ahora el 3 pasa a dividir. Sería 1, 6, 1600. 1600. Ya tienes el Q de equilibrio. Ahora, ¿cómo calculas el P de equilibrio? ¿Cómo calculas el P de equilibrio? El P de equilibrio, ¿cómo lo calculas? Ya, 1600. Entre. 1700. No, entre. Ahí está. Ya, ¿dónde está la demanda? Acá está. Ya, entre meses. Ah, entre. No. ¿Qué no es eso? O la oferta, si quieres. Cualquiera puede reempezar. Ahí está. La oferta. Ajá. No puedo vender la oferta. ¿Cuánto vale el P de equilibrio? ¿Cuánto vale el P de equilibrio? Ya le dije, profe. 1600 entre algo. Acá renegará. Acá reemplázalo, pues. Este de aquí. Ah, ya. Reemplázalo aquí. El Q de equilibrio, que ya lo sabes. ¿Cuánto vale? Por 1600. Este de aquí ya sabes. ¿Cuánto vale el P de equilibrio? Ya espero. Es. Ah, no. Gracias. Gracias. ¿Cien? ¿Cien? ¡Cien! Vamos a ver. El P de equilibrio será un cuarto de 1.600 más 500. Cuarta 1, cuarta 400. Cuatrocientos más 500, 900. ¡No! Me confundí, pensé que era resta. ¡Novecientos! Pensé que era resta. Por eso dije, cuatrocientos menos 500, 100. Me va a renegar, ¿eh? Profe, le juro, le juro. Dije, esto es resto. Y eso es lo que te pedía. P de equilibrio es 900. Creo que estás muy cansada, Alex. P de equilibrio es 900. El detalle es que, mira, como te iba a decir, te van a dar datos para plantear la ecuación de la oferta y la demanda. Si no logramos plantear la ecuación de la demanda, vamos a tener problemas. ¿Ok? Porque recién ahí se puede hallar el punto de equilibrio. ¿No? Ahora, el excedente del consumidor siempre es el triangulito por encima del punto de equilibrio, acuérdate. El excedente del consumidor es este, ¿no? El excedente de la demanda. El excedente del productor. El excedente del consumidor. El excedente del consumidor. Y aquí hay un... Este de acá. aquí está el excedente del consumidor es este y el excedente del productor es este aquí ok eso no te olvides ahora ¿qué más? nada más por ejemplo los problemas parecidos son los que vienen 7 7 ya voy a hacer la 13 para hacerte recordar lo que era un mínimo y un máximo ya eso también te puede venir acá está no te dan el costo dicen ¿qué es el costo? eso me gusta aquí está el costo es este a vale te piden b vale minimizar esto ¿verdad? sí para minimizar ¿qué hacíamos? ¿te acuerdas? h ¿cómo que h? no sé, a mí puse una fórmula ah, a chica pero te acuerdas que yo te dije este 2 bájalo a multiplicar y te quedas con el coeficiente de x que sería menos 5 y lo igualas a 0 entonces 2x vale 50 o sea que x vale 25 o sea que el costo mínimo es 25 no ese no es el costo mínimo el costo mínimo es c de 25 o sea cuando el x vale 25 ¿está bien? sí entonces reemplaza ¿no? en vez de x reemplaza a ver ¿cuánto te sale? 25 por 25 claro 25 al cuadrado 25 por 5 menos 50 por 25 más 700 ¿cuánto es eso? más 700 ajá 25 por 25 625 ¡ay! ¿qué pasó? aquí va todo a dar una 50 5 bajas 60 más 700 5 7 1275 1275 1275 sí ¡ah! no 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 es no es me olvidé multiplicar 5 es 50 por 25 este es 625 menos 50 por 25 ¿cuánto es? 1250 ¿no? sí 600 más 725 ¿cuánto es? 300 más ¿cuánto es eso? ¿qué me dijo? ¿cuánto sale? ¿75? ¿75? claro no sé ahí sí es el costo mínimo ¿no? 75 ¿ya? muy bien ¿sí me has entendido? sí ahí te mando esto para que repases ya igual dale una chequeada una revisada mañana ojo mañana ya mejor descansa ¿es que en serio? ¿es que en serio? sí ¿no? te se ha matado ¿cuántas horas es teo? 8 de 8 a ya ponle de 8 a 4 y media ya y llego a mi casa y llego a las 6 a mi casa y de ahí nomás empezamos ¿no? ya está bien Liz entonces ahí lo reprogramamos ¿ya? listo nos vemos en la siguiente clase Liz me avisas en cualquier cosa ¿está Liz? nos vemos